hola cómo estás espero estés súper bien bienvenido a mi canal compartiendo conocimiento online hoy te voy a explicar cómo liquidar tu prima de servicios antes de iniciar es importante saber cuál es la base de este procedimiento qué artículo o quién rige la prima de servicios para esto nos vamos a dirigir al artículo 306 del código sustantivo del trabajo el cual indica lo siguiente lo van a ver acá en pantalla listo chicos este básicamente nos dice lo siguiente que hay una fórmula base y hay otros factores hoy vamos a hacer la prima de servicios básica muy plana no vamos a tener en cuenta comisiones horas extras variación transitoria del salario licencias no remuneradas la vamos a hacer como básica como si tú no tuvieses esos factores que acabé de nombrar listo ni licencias no remuneradas así que preparé el siguiente ejemplo para ustedes muy fácil el señor pedro lópez si está trabajando ya varios años en la empresa si este es tu caso si tú ingresaste en enero febrero marzo abril si y vamos a calcular la prima de junio pues vas a hacer la proporción de esos días si ingresaste en febrero entonces vas a calcular de febrero al 30 de junio cuántos días llevas trabajando listo si estás hace años en la empresa y te van a pagar la prima este 30 de junio entonces nada estás trabajando los 180 días les recuerdo que no vamos a tener en cuenta las licencias no remuneradas y que estas son porque te suspendieron pediste algún permiso que te lo dieron como licencia no remunerada y demás factores no vamos a tener en cuenta eso vamos a decir que trabajaste los 180 días muy juicioso y no hay intervenciones bueno chicos así que he preparado para ustedes esta plantilla en excel únicamente van a poner sus datos en la parte que está resaltada de amarillo sólo vas a poner tu salario automáticamente este te va a decir si aplica o no aplica el auxilio de transporte porque este artículo el 306 nos indica que hace base si que hay que tener en cuenta el auxilio de transporte si tú ganas o la persona a la cual le vas a liquidar la prima de servicios devengan menos de dos salarios mínimos o hasta dos salarios mínimos tiene derecho al auxilio de transporte listo chicos sólo vas a poner acá en este ejemplo el señor pedro lópez gana 2 millones 500 y has laborado años anteriores así que vamos a tener en cuenta del primero de enero hasta el 30 de junio listo entonces son 180 días la fórmula nos dice salario por días laborados dividido 360 así que es muy fácil vas a tomar esos 2 millones 500 los vas a multiplicar por 180 días y lo vas a dividir en 360 acá en esta hoja de excel sólo vas a poner los 2 millones 500 automáticamente la fórmula te va a indicar si tiene derecho o no tiene derecho al auxilio de transporte aquí arribita les voy a dejar la casilla para que ustedes pongan el auxilio de transporte para el año actual listo para este año es de 117 mil 172 pesos así que vas a poner acá en esta casilla el valor del auxilio de transporte el cual esté vigente para ese año bueno chicos ya pusimos todos los datos básicos si como les dije esta es una prima de servicios plana sin horas extras sin comisiones sin variación transitoria del salario y demás factores que la van a afectar ya para un nuevo vídeo como ustedes me han comentado y demás ya en otro vídeo les voy a explicar cómo vamos a hacer la liquidación de la prima con estos factores listo chicos volviendo a nuestro ejemplo ya nos da un valor de 1.250.000 pesos a pagar de prima de servicios ese es el valor que le van a pagar al 30 de junio al señor lópez así que esto ha sido todo por hoy espero te sirva espero te ayude bastante espero que ustedes por favor acá abajo dejen su comentario que desean saber cuáles son los casos cuáles son los ejercicios que se debe hacer que no se debe hacer cuáles son las dudas que tienen ustedes con relación a sus pagos salariales en su trabajo y demás listo no se les olvide dejar aquí abajo su correo electrónico para que yo les envíe el formato que acabamos de ver de la liquidación de la prima de servicios una vez yo vea que tú estás suscrito a mi canal yo te envío la plantilla de la liquidación de la prima de servicios nos vemos en un próximo vídeo hasta luego chao